Muy buenos días. Con permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre las aduanas marítimas. Esta es la agenda, los antecedentes, el despliegue, la capacitación, todo lo que se ha hecho para llevar a cabo esto. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos ya un acuerdo de colaboración con el SAT desde el 2008, donde tenían todos estos considerandos, y el último firmado ya del 19 al 24, también con el SAT, pero ya se está haciendo el nuevo con las aduanas. La que sigue, por favor. Tenemos desde octubre del 2020, 17 aduanas marítimas y dos aduanas interiores, que son aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Pantaco. Doscientos diecisiete elementos navales, mil novecientos ochenta y ocho personal civil, en total dos mil doscientos cinco. La prospectiva es que para los mil veintitrés elementos de marina sean quinientos ochenta y uno. La que sigue, por favor. En los cursos realizados, lo que estamos haciendo en Chichimequillas, aquí en el estado de Querétaro, oficiales de comercio exterior, diplomados de aduanas y seguridad nacional, oficiales de comercio exterior, eso lo vamos a hacer en el Centro de Estudios Superiores Navales. Igualmente, de verificadores los vamos a hacer en el terreno, va a ser en las aduanas de Manzanillo y de Veracruz. Igualmente, abogados de aduanas, también estos van a ser en el Centro de Estudios Superiores Navales. Esto es para que vean que no estamos improvisados, sino que tenemos un personal altamente capacitado para hacer las labores en el terreno de las aduanas. La que sigue, por favor. Esto es lo que se ha asegurado desde octubre del 20 a febrero del 22, en cuestiones de dólares americanos, pesos, municiones, armas, sustancias prohibidas, buques inspeccionados y contenedores. Aquí nos faltó incluir lo que se refiere a precursores, que también es una cantidad considerable. La que sigue, por favor. La recaudación de aduanas de febrero, estamos hablando del mes de febrero del 21 y el mes de febrero del 22, hubo un aumento del 16% en la recaudación. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere del octubre del 20 a febrero del 22, la recaudación fue de un 13%. La que sigue, por favor. En movimiento de carga comercial en los diferentes puertos, de enero 20 a febrero del 22, como pueden ver, ha ido un aumento en movimiento de carga de un 16.34%. La que sigue. Y en lo que se refiere a movimiento de contenedores en los puertos, de enero 20 a febrero del 22, también hubo un aumento de 10.64%. El verde, desde luego, es Manzanillo. Manzanillo es nuestro puerto que más movimiento de contenedores tiene. La que sigue, por favor. La modernización de equipos de revisión no intrusivos que se van a dar en las aduanas, tanto en las aduanas marítimas como en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese es el total de equipos, el costo que va a tener y esto se va a comprar a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México. La que sigue, por favor. Y la perspectiva es esa, desde luego, seguir capacitando a todo nuestro personal, el relevo paulatino de puestos claves hasta noviembre del 23, mantener el incremento de recaudación e incluso aumentarlo, equipar las aduanas con tecnología de punta y, desde luego, certidumbre al comercio exterior, haciéndolo más seguro y eficiente. A la que sigue, por favor. Ahora nos pasamos al aeropuerto de la Ciudad de México, que entramos ahí con fecha 21 de febrero de este año. Aquí déjenme hacerle una breve historia. Para llegar a esto, seis meses antes se nos indicó que íbamos a entrar al aeropuerto de la Ciudad de México. El personal, estamos hablando de más o menos 1.500, 1.700 elementos, los que hay ahí. Todo el personal fue capacitado y acreditado por personal del aeropuerto. No es que lleguemos, allá hemos llegado el día 21 de febrero, definitivamente no. Se les dio un uniforme para caracterizarlos. Todo el personal que está ahí tiene capacitación, no son improvisados ni nada por el estilo. Y los resultados se están dando. En las áreas ambulatorias, las maletas inspeccionadas en las bandas 283, ahí mismo la apoya de aproximación a la población, se han dado 88 apoyos, apoyos a otras dependencias. En plataformas también tenemos esas inspecciones a aeronaves, a otras dependencias, recorridos en plataformas también. La fuerza de reacción inmediata es la que da seguridad tanto en el interior como en el exterior. Se han dado patrullajes de disuasión, recorridos 164 y otros apoyos nueve. En total tenemos 2.808 acciones y apoyos que se están dando del 21 de febrero a la fecha. La que sigue. En lo que se refiere a migración, este es el número de elementos, 1.624 migrantes que han sido detenidos ahí para su retorno a sus diferentes países, los repatriados han sido 167 a la fecha. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a robos de maletas, a partir del 21 de febrero que llegamos, ha habido un solo robo nada más de maletas. No son, como pueden ver a través de la otra gráfica, no es un número escandaloso, pero de 7, 6, 4, la bajamos a 1 nada más. La que sigue, por favor. Y estos son puntos o temas que quiero presentarles que son atención a la ciudadanía de a partir del 22 de febrero, por ejemplo, el primer caso que un ciudadano, si pueden correr el video, por favor, olvida su maleta ya en la salida. Ahí se ve cómo quedó la maleta sola. Personal de Marina va, la recoge y la inspección a ver de quién es, se le habla a la persona y se le entrega la maleta. Incluso esta persona, a través de un tuit, agradeció ese detalle. Este es otro caso de una ciudadana que olvida un celular en la farmacia Benavides, ahí dentro del aeropuerto, lo deja ahí en el aparador y pues una ciudadana que iba atrás se lo lleva. La ciudadana afectada va al centro de atención donde hay personal del aeropuerto, personal civil y personal de Marina, y se ve la manera de localizar, porque las cámaras, eso es una cuestión para que todo el personal sepa que todo el aeropuerto está vigilado. Se ve cómo en la farmacia Benavides, la señora deja su celular ahí en el aparador y cómo la otra señora lo toma y se va. Inmediatamente se habla al centro de monitoreo donde están todas las cámaras, donde hay personal civil y personal de la Secretaría de Marina y logran localizar a la señora, van por ella, ahí ven al personal de la Secretaría de Marina, es este que está aquí, y se le instruye a la señora que por favor entregue el celular, a pesar de que ella dice que no lo tiene, se le muestra el video y pues lo tiene que entregar, no hubo denuncia. La que sigue, por favor. Ese es otro caso de una señora que olvida una mochila en el lugar donde estaba, se pensó que a lo mejor era un explosivo, se le pasa la revisión de explosivos y no resultó que era explosivo, sino que era dinero esa cantidad, se logra detectar de quién era, la señora ya había tomado su vuelo, se le localiza en la ciudad donde fue, se le habla, regresa y se le entrega su dinero. La que sigue, por favor. Igualmente, esta es una persona que está sobre las bandas, ya ven que va uno a pasar y tiene uno que dejar las cosas en una cajita, esta persona deja dos anillos y un arete, se va, pero el de atrás, pues ve el arete, los anillos y el arete y se lo echa a la bolsa, igualmente va al centro de atención, a través de ese monitoreo de cámaras, se logra localizar a la persona y se le instruye a que por favor entregue lo que se había llevado. La que sigue, por favor. Igualmente, eso, olvida una mochila en el tren de interconexión, va al centro de atención, se le instruye para que vean las cámaras y logramos localizar a la señora que dejó la maleta y la otra señora que se lo había llevado, se juntan a las dos y se le pide por favor que se haga la entrega. Tampoco hubo alguna, este, este, ¿cómo se llama?, denuncia. La que sigue, por favor. Igualmente, un estrovió una cartera, un señor estaba sentado ahí en su asiento, se va, se le cae la cartera y se logra ver en las cámaras como una señora agarra la cartera, saca el dinero y vuelve a dejar la cartera ahí. Va él al centro de atención, a ver si se le puede apoyar, a través de las cámaras se localiza todo esto, se localiza la señora, van con la señora y le dice, señora, entregue usted el dinero. No, que yo no agarré nada. Mire usted, aquí está. Y entonces tiene que entregar el dinero. Tampoco hubo denuncia. La que sigue, por favor. Y ese también es una persona que en las bandas sustrae un videojuego, se lo lleva a su carro y lo mete. La persona afectada va a hacer su denuncia y se logra a través de las cámaras ver que esta persona se había llevado al carro y van a hacer lo mismo y pues tiene que entregar lo que había tomado que no era de él. La que sigue, tampoco hubo denuncia. Y esta creo que es la última. Y lo que pueden ver fue desde el 21 de marzo y ahorita, por ejemplo, este fue el 23, del 21 de febrero, perdón, cuando entramos, 22 de febrero y este es el 23 de marzo. Esta también es un pasajero. Aquí lo pueden ver, miren, cómo agarra y se lleva una laptop y sale. Se le localiza, se le dice, por favor, entregue. Y él dice que no, que no tiene nada. Entonces le vuelve a enseñar, mire, para que vea que usted lo tiene. Entréguela. Y no hubo denuncia, tampoco. Pero eso es para que un mensaje a la ciudadanía, que vean que, en primer lugar, se le está atendiendo a todo el que vaya y haga su denuncia. Y la otra es que en el aeropuerto tenemos control y vigilancia de todo esto. Y quiero agradecer, si me lo permite, señor presidente, para una felicitación al personal que trabaja en el centro de monitoreo. La gran mayoría son jóvenes civiles que están bien capacitados y están apoyados por personal de la Secretaría de Marina. Y la verdad que es un ambiente muy productivo. Están muy motivados. Muchas gracias. Gracias.